y bueno hoy en la aplicación de la semana nos encontramos una aplicación que se llama cam find así como de cámara y find de buscar que hace cosas muy interesantes ya esto no es nuevo ya existía en los google gogles hace ya muchos años pero como que nadie lo peló no ahí salió la aplicación o bueno la función y no había mucho uso está lo que hace básicamente es lo siguiente vamos a ver a un objeto este objeto que es un cubo de rubik casi acabado de resolver voy a encender la aplicación cam find y lo que hago es tomar una foto aquí agarro tomo una foto y lo que hace es que manda la imagen a su base de datos y en unos cuantos instantes realmente no es tanto tiempo vas a saber lo que sale en la pantalla ya acabó y me dijo primero dijo un cubo de rubik sí porque ya entendió bien que era me pone ahí por ejemplo que lo puedo encontrar en algunos lugares y luego me da información de este objeto en internet entonces un sitio oficial del cubo de rubik en la entrada de wikipedia etcétera etcétera y también por supuesto si lo quiero comprar aquí me da las opciones el cubo mágico dayan de 3 x 3 155 pesos etcétera y aquí me está dando las ubicaciones donde poder comprar esto cercanas a este lugar entonces igual te vas a cualquier otra parte y te va a decir lo mismo hemos puesto muchos objetos y ha reconocido casi todos vamos a poner uno diferente que es esto unas pinzas no vamos a ver está ok ahí están las pinzas le tomamos la foto aquí se mandando imágenes está mandando su base de datos identificando está ahí escaneando la imagen es la parte más interesante de la aplicación como reconoce ahí está cipo mecánica no le entendió bien me puso creyó que es un producto de la marca cipo esta que hacen los encendedores pero bueno por lo menos si entendió que es una herramienta igual si la cambio de ángulo o algo le entiende mucho más pero bueno aquí lo interesante como decía es que estamos en interiores pero tú puedes ir a la calle y le puedes tomar una foto un monumento histórico o lo que tú quieras para ver si se lo reconoce vamos a ver aquí estos lentes ya que estamos aquí haciendo pruebas hay unos lentes muy raros muy muy como pixeleados les tomo una foto ahí está está enviando la imagen y vamos a ver qué nos dicen que son estos lentes tipo así como 8 bits esto ya se encontró lentes de sol new gucci bueno vamos a ver si menos me los científico más o menos por lo menos ubicó perfectamente que son los lentes para sol aquí me pone más fotos encontró seguramente en google imágenes y como mencionábamos entradas de internet con información de este producto vamos a ponerle uno más esto es pues una taza no que tiene en este caso un té pero bueno vamos a tomar una foto a ver qué nos dice listo ya le tomé la foto y así puede estar horas y horas claro que esto funciona mejor cuando realmente quieres buscar información de algo estos son los de ambos que tenemos aquí pero te vas de viaje vas a una tienda a ver ya encontró si taza mojarro de cerámica ok es un genérico es una taza de café y que pone dónde puedo comprar tazas de café a los alrededores de donde estamos nosotros pero por supuesto tienes más información muchas fotos ahí en internet todo eso con esta aplicación que se llama cam find que por el momento nada más está disponible para ios esperemos que esté pronto para android para otras plataformas pero bueno esta es la aplicación de la semana aquí en uno cero punto com